La primera hora del domingo 5 de abril inicia el horario de verano en México, es decir, que siendo las 0 horas en punto, se adelantará a las 1 horas. Esto sucederá en todo el territorio nacional, excepto en la franja fronteriza con los Estados Unidos y en los estados de Quintana Roo y Sonora, quienes tienen políticas independientes. Este ciclo concluirá después de seis meses, el próximo 25 de octubre a la misma hora. El horario de verano se implementó en México desde 1996 como una iniciativa del entonces presidente Ernesto Zedillo. Sin embargo, no fue hasta el 2002, cuando se expidió la ley del sistema de horario, cuando Fox estaba en el poder. Recordemos que el entonces jefe de gobierno del Distrito Federal, Andrés Manuel López Obrador, fue un férreo opositor a esta iniciativa.